Señoras, buenas noches 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 Somos tú y yo De uno para el otro Tú con tu locura Y yo regalto el ojo Ay, yo no sé lo que pasó Ay, yo no sé lo que pasó Ay, yo no sé lo que pasó Yo me quedé en Nazareto Ay, María, por Dios Una me hizo trampa Y la otra me dejó Me devuelvo la vida Que fue la que me te dio Ay, yo repito la otra vez Una me hizo trampa Y la otra me dejó Me devuelvo la vida Que fue la que me te dio Que fue la que me te dio Una me hizo Una me hizo trampa Una me hizo trampa Y la otra me dejó ¡Lazareto! ¡Lazareto! Los bailarines de este lado Santiago Ay, yo Ay, muchachito está en calla ¡Pebelito! Ay, José Luis Pebelito 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 Inténtalo con este pantalón ¡Mami! ¡Saludos! Mi negra, saludos, mi negra ¿Cómo estamos? ¡Rico! ¡Saludos para la maravilla también Que está por ahí! ¡Oye! ¡Saludos! ¡Cachito! 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 Todas, cachito ¡Cachito! Maestro, amor y paz Angel Mael ¿Para quién? ¿La gente de dónde? ¡De Santa Rosa! La gente de Santa Rosa Que está por ahí también Primo Oye Como me gustan los locos Como me gustan las locas Oye mi amor Mira tú Ay tú eres loca Enferma, arrebatá Mira, tú entras por alante Pero te escapas por atrás Y no hay casualidad Tú eres loca, enferma, arrebatá Mira, tú entras por alante Pero te escapas por atrás Repítelo otra vez Tú eres loca, enferma, arrebatá Tu entras por alante Pero te escapas por atrás Repítelo otra vez Tú eres loca, enferma, arrebatá Y dicen que Tú entras por alante Pero te escapas por atrás Uno, dos, tres, vamos allá ¿Cómo dicen? Tú entras por alante Pero te escapas por atrás ¿Cómo dicen? Tú entras por alante Pero te escapas por atrás Sí, yo digo, sí, yo digo Ella tiene el pelo largo Ella tiene la cara de reino Ella es faranulera ¿Qué? La tonela Ella tiene el pelo largo Mira Ella es faranulera Ella le gustan los artistas Ella es faranulera Vaya le gustan los artistas ¿Cómo dicen? Oye Ella es faranulera Vaya le gustan los artistas Uy, 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 uy ¿Cómo dicen? ¿Y qué? Tremendo jala jala ¿Y qué? Hay que repítelo otra vez Uy, uy, uy ¿Cómo dicen? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Cómo dicen? Tremendo jala jala ¿Y qué? Tremendo jala jala Tremendo traqueteo Repítelo otra vez Uy, 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 uy Tremendo jala jala Tremendo traqueteo Sí, yo digo, mira Somos tú y yo ¿Y qué? Tú con tu locura ¿Y qué? Tremendo jala Tremendo jala Somos tú y yo ¿Y qué? Tú con tu locura ¡Aplazo, lazareño! Oye, aplazo para ustedes Que están gozando Una buena noche Estos son los repas Para la gente de Atahuelpa también Ay, yo voy